Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que muy muy bien. Bueno, y luego os traigo la reseña de estos dos polvitos de aquí. Os los voy a comparar un poco, os voy a hablar un poquito de mi opinión de cada uno. Os he hecho también una demo que ahora después os pondré, aplicándome en cada parte del rostro uno, para que así podáis verla en comparación. Y bueno, pues voy a dar un poquito de mi opinión de cada uno, los voy a comparar un poco, ¿vale? Se trata de estos dos polvos de aquí. Este es de Ben Nye, el Luxury Powder de Ben Nye en el tono banana, y los Banana Dreams de W7. Deciros que para lo que hacen, que prácticamente bajo mi punto de vista es lo mismo, prácticamente, la diferencia de precio es bastante grande. Este tamaño de aquí, que trae 42 gramos, este trae 42 gramos y cuesta 15 euros. Y estos de aquí, de W7, los Banana Dreams, traen 20 gramos y cuestan 2,99. 3 euros, ¿vale? Entonces tenemos 20 gramos, 3 euros, 42,15. Ahí ya nos está saliendo bastante más caro este. Además, este es más difícil de conseguir, porque yo lo conseguí aquí en Málaga, en una tienda de disfraces que hay en el centro de Málaga, que se llama Carrasquilla. Ahí lo compré yo en tienda física, pero si no lo tenéis a mano para comprarlo así en tienda física, pues cuesta un poquito más trabajo de conseguir. Y esto en Primor se consigue sin ningún problema a 3 euros, ¿vale? Esto de aquí. Entonces, ya ahí, este está ganando, ¿no? La verdad. En cuanto al polvo, pues deciros que sin haberlo utilizado así en mitad y mitad, habiendo utilizado unos días uno, unos días otro, creía que este me gustaba más, porque, a ver, los dos son unos polvos muy muy finitos, ambos son muy finitos, como si fueran polvos de talco, de verdad, muy muy finos. Pero estos me parecían que eran un poquito más, ¿cómo deciros yo? Es un poquito más evidente, ¿no? Pero en el buen sentido, como que estos te iluminaban más la zona, te dejaban la zona más matificada, como si fuera un par de peldañitos más con respecto a este. ¿Sabéis lo que prefiero, no? Pero una vez que lo he utilizado en mitad y mitad, deciros que el resultado ha sido el mismo, incluso, ahora lo vais a ver en la demo, estos Banana Dreams parecen incluso más pigmentados. Aunque después, la verdad, como deciros que el acabado es prácticamente el mismo, incluso este, a pesar de ser los dos muy muy finitos, este después como que se queda un poquito la textura más gruesa, y a mí me encantan, ¿eh? No me malinterpreten, a mí estos polvos me encantan, me encantan tenerlos en la colección porque los uso muchísimo. Pero es verdad que si no le coges el truquillo y os ponéis más de la cuenta, queda el aspecto un poquillo como pasteloso, ¿sabéis? Que se hace un poco un masacote. Y esto me da la sensación de que son un poquito más light, no son ni tan gruesos, aunque estos son muy finos, ¿eh? Pero estos todavía me parecen más finos y sin tanto pigmento amarillo. Aunque en la demo aparezca más fuerte el pigmento, después cuando retiras el exceso con la brocha, como que queda la capa justa y la verdad es que queda la zona muy bien, muy bien. Con los dos, ¿vale? Pero es que la diferencia de precio para lo que hace, que es prácticamente lo mismo, por no decir lo mismo, yo me quedaría con los Banana Dreams, ¿vale? Porque es más fácil de conseguir, son más baratos, y la verdad es que te hace exactamente lo mismo. Lo peculiar de estos polvos es que son sueltos, por lo que son muy finitos, y por ese tono amarillito que tiene, por eso se llaman Bananas, te deja esta zona matificada, pero a la vez luminosa, por ese tono que tiene. Entonces para sellar la zona de corrector son geniales. ¿Qué deciros? Que me gustan muchísimo los dos. Este puede ser que sí, que sea un poquito más que este, no más bueno, sino un poquito más cubriento, un poquito más amarillo, una vez que los difuminan los dos, ¿vale? Porque al ponerlo, estos se ven más amarillos. Estos menos. Pero después puede ser que estos sean, pues eso, un poquito más que este, pero nada que tú con un poquito más de polvo de este no iguales, y la verdad es que estamos hablando de una diferencia de precio bastante alta. Deciros que son polvos amarillentos, pero después no te queda esta zona amarilla, como veis, ¿no? Yo lo tengo ahora mismo aplicado, en cada zona llevo uno, ahora lo veréis. Y deciros que no, que no se me nota esta zona amarilla, ¿no? De todas formas, estos polvos que se dicen banana, que son así amarillentos, no le suelen quedar tampoco bien a todos los tipos de pieles. Estos, no. Pero estos de aquí de Bednight, los hay en diferentes tonos, ¿vale? Este mismo formato, este mismo polvo, pero igual que este es el tono banana, hay varios tonos. Está el tono cameo, que es un poquito más claro, está el tono translúcido, ¿vale? Dependiendo del tipo de piel que tengáis. Porque he visto a chicas muy pálidas que utilizan este polvo y no les gusta, porque se lo ven muy amarillo. Entonces, claro, pero es normal, porque si sois muy pálidas y os ponéis este polvo que tiene pigmento amarillo, pues entonces os ven la zona muy amarilla, ¿vale? La zona de las ojeras. Pero que los hay en diferentes tipos de tonos, ¿vale? Y estos, por ser un poquito más light, como un poquito menos cubriente, aunque depende de la cantidad, como digo, puede ser que se os vaya a un rango más amplio de tonos de piel, ¿vale? Que incluso si sois muy paliditas, estos van a ir bien porque no son nada exagerados. No tiene el pigmento muy amarillo. En cuanto lo pone, sí, pero en cuanto lo difumina, se queda la cantidad exacta, muy lisa la zona y la verdad que muy bien. Os dejo ahora mismo con el vídeo, ¿vale? Con la aplicación, que una imagen vale más que mil palabras y vuelvo con las conclusiones. ¡Gracias! 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 Y bueno, pues ya habéis visto ahí la aplicación. La verdad es que no se notan las diferencias de uno a otro, como os digo, y lo he comprobado ahora con vosotras porque me he puesto mitad y mitad y ahí es cuando he visto que la verdad es que los dos me gustan muchísimo. No me malinterpretéis. Parece que en este vídeo he ensalzado mucho este y este lo he dejado como para nada, ¿eh? Este polvo me encanta. Fue además, pues mi primer polvo banana. Este fue el segundo, digamos. Pero que en comparación de precios, formas de conseguirlo y tal, este es mucho más asequible, la verdad. Y en cuanto a aplicación en la piel, cómo queda y tal, pues la verdad es que son muy muy parecidos. Muy parecidos. La verdad es que si vosotras habéis podido ver diferencias, yo apenas la he visto. Y la verdad es que deciros que los dos me gustan, ¿vale? Os recomiendo los dos porque los dos, ninguno son, ninguno es malo, los dos me gustan, pero yo diría que por precio y todo, niña, vete a por este que es más fácil de conseguir, más baratito y todo. Los Banana Dream de W7, ¿no? Así que nada, que espero que os haya gustado este vídeo cortito con esta demo, además, que ya me diréis por aquí en los comentarios cuál habéis probado, si tenéis curiosidad, por cuál os decantáis más. Y nos vemos en el siguiente, ¿vale? Un besazo enorme a todas, a todas. ¡Chao!